Hey, hey, dime genio Uve pure baby Mira que esta no es la primera vez Yo siempre soñé con hacerte mía Sé que tú ya sabes que eres mi bebé Y que es cierto todo lo que yo te decía Ay, pégate, dime que me quieres y no miénteme Una noche loca ya regálame Mírame a la cara mami, préstate Para hacerte mía Ay, quiero más Sabes que le llego a tu necesidad Tú dímela ahora, dime ya el lugar No seas tan mala y dame una señal Yo me paso algún día, baby, no Tú y yo nos pegamos, esa es tu versión Mami, yo te agarro, te doy sin condón Sí, como yo no hay dos Siempre he puesto pa'l millón Dile a tus amigas que esta noche tú no sales Vente pa' mi casa y perdemos los modales Una nena linda, de esa bonita con clase Por ella es que yo asalto los compases Hay leyes para prohibir ese Uri, pero esta Criminal, le gusta lo caro, los Uri Patrimonio Nacional, no decimos na', no perdemos na', así que vente loca, yo te voy a dar No excusas, mami, en la cama hay malambos Yo te rato, yo te alejo de esos lambos Dinero y poder, yo tengo ambos Mami, bájale y vámonos pa'l mambo Tú decides, lady, y nos vamos donde sea Cargo la billetera y nos damos el placer Una vuelta por la city, el limo con la bellaquera Pongo las esposas y nos fuimos pa'l hotel Pégate, dime que me quieres y no miénteme Una noche loca ya regálame Mírame a la cara, mami, préstate Para hacerte mía Ay, quiero más Sabes que le llego a tu necesidad Tú dímelo ahora, dime ya el lugar No sea tan mala y dame una señal Yo me paso algún día Dime que es mentira lo que tú estás sintiendo Yo lo estoy sintiendo Paso noche y día Pensando en tu cuerpo Ya vamos a hacerlo Entramos a la una, nos besamos a las tres A las cinco, ellos no saben lo que pudo suceder No hace falta que me insista, yo me dejo convencerlo Nos cogimos pistas en realidad hasta el amanecer No sé si esto será amor, mami Te corre la Ferrari, me pongo un moto GP No time, en la cima veo Grammy Si tú no tienes prisa, corre, acompáñame Ahora muévese, boom, boom Dame ese, boom, boom Quiero ese, boom, boom Dale, préndelo ahí Hasta el suelo ese, boom, boom Enfállase, boom, boom Caliéntese, boom Ahora acércate así Pégate, dime que me quieres y no miénteme Una noche loca ya regálame Mírame a la cara, mami, préstate Para hacerte mía Ay, quiero más Sabes que le llego a tu necesidad Tú dímela ahora, dime ya el lugar No sea tan mala y dame una señal Yo me paso algún día No sea tan mala y dame una señal 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 Gracias por ver el video